De vuelta a una nueva normalidad y después de casi dos años alejados de los entrenamientos colectivos con atletas de experiencia y debutantes en ese nivel, estos jóvenes se quieren de un trabajo diferenciado por parte de sus entrenadores. Yo no tengo referencia, ya tenemos un diagnóstico y ahora estamos trabajando lo que es la parte de imitación, tanto de la mecánica y movimiento de frente y de lado, como elementos de defensa aquí, el toque bola, asistencia primera, cosas imitativas, para poder ir entrando en función de ya después comenzar, ya hoy comenzamos a soltar el brazo ya con la pelota, a pasar el brazo y así poco a poco se van incorporando porque llevaron mucho tiempo a esos muchachos sin trabajar y previamente hay que hacerle una preparación para que no exista ningún tipo de lesión. Estos muchachos jugaron en la categoría 13 y 14 y se estancaron ahí, como no jugaron en las demás categorías, ellos están todavía en 13 y 14, ¿me entiendes? Ellos todavía no han llegado al nivel que tienen que llegar. Hay muchos muchachos nuevos aquí y hay muchachos con experiencia, aunque ellos algunos se han mantenido haciendo algo en la casa, pero son dos años sin jugar. El Sonar Nacional Clasificatorio del Grupo B, integrado además por los equipos de Villaclara, Matanzas y Mayabeque, se efectuará en el primer trimestre del próximo año y genera no pocas expectativas entre los jóvenes. Yo lanzar bien, fichar bien y ganar muchos juegos para ser campeón. Los jóvenes están enseñando a trazar la curva, el cambio, muchos lanzamientos. Mejorar más, el control, el terreno, a la hora de uno virarse a una base, y ya vamos a traer el envase de eso y vamos a tener buenos resultados. Sentimos una gran alegría porque nos metimos estos dos años en la casa entrenando y entrar a un terreno, eso es un gran regalo que nosotros vamos a coger de lo más bien porque la expectativa y la meta que tenemos ahora en este momento es entrenar fuerte para lograr la clasificación y es una derrota aquí del pueblo sin juego. El líder de los cuatro grupos del torneo zonal, más los dos segundos mejores del país, son históricamente los seis equipos que concursan en los Juegos Juveniles. En este nivel, el béisbol sureño tiene la mayor cantera de peloteros para el equipo de primera categoría, donde no son pocos los que se proyectan para empeños mayores. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.